acá en la esquina, te mueven por favor Gerardo estás ocupando todo Chihuahua muévete que ya la banda está espere y espere por favor o sea por eso, no estamos en un concierto para que se empiecen a empujar ahí está ok, presenten cada uno por favor aquí en Opción Rock con Ruth Milka saludos, aquí está Juanca en el bajo saludos Ruth aquí Ricardo Merlos en la batería hola, buenas tardes, Joel guitarrista, hola Gerardo en Maracas oye Maracas, hazte para enfrente por favor, no te podemos ver o sea, la gente eso, te queremos ver pero no acapares todo amigo ah, eso sí, o sea de tu lado izquierdo tienes mucho espacio o sea, miren me dice Morten regáñalo Ruth se me da, se me da oigan pues estamos escúchate estábamos pensando antes de que tuviéramos estos desastres tecnológicos que bueno Bantroy tiene 28 años están moviendo su última producción titular a quien me acompaña de este 2020 y como Gerardo ya no me quiso platicar como surgió Bantroy pues entonces háblenme de esta nueva producción discográfica por favor esta producción se grabó en Titanio Records junto con colaboración de la producción de Fernando Medina de Reincidentes y pues ya está el disco físico ya lo pueden adquirir en Spotify en físico aquí con Gerardo igual con las camisetas y trae 10 temas este disco trae 10 temas se llama quien me acompaña es el título del disco y está muy chingón para que lo consigan o lo escuchen en Spotify y ahí lo puedan escuchar para que para que lo escuchen ahí toda la banda que nos sigue exacto Ricardo mueve esa cámara porque de plano pero ya no se ve Juanca pero ahora que se agache eso ahora dense un beso por favor no se puede bueno no amigo Gerardo puedes comentarle a la banda por qué te surgió la idea de formar a Van Troy te cuento la historia es larga resumida estuvo mi hermano Atuey mi hermana Olimpia en el año 92 hace mucho tiempo ya unas cuantas décadas el tiempo ha sacudido me ha sacudido de una forma pues muy cabrona he aguantado todo tipo como puto Juanca como a mí me ha aguantado como los 28 años que tienen no manches como resistencia o sea resistencia en el movimiento y resistencia entre ustedes sí y eso es muy bueno yo aprecio mucho que estén conmigo que me ayuden que es sin ellos no no soy nada no Juanca no vale miren no saben cómo quisiera estar ahí para darles un zape amigos para que entiendan cómo es esto pero bueno ok amigo entonces has has sufrido pero también has tenido momentos muy agradables ¿no? lo que significa estar dentro de Bantroy pues es obviamente esto que es un rock combativo ¿no? quisiera que le hablaran precisamente a la banda pues de manera general ¿cuál es el objetivo y digo con todos estos 14 discos que tienen en estudio ¿no? y recopilación recopilatorios ¿qué es lo que quieren proyectarle a la banda? ¿de qué manera se quieren conectar con ellos? de manera personal es yo creo que es el primer disco que compra mucho la gente yo no lo sé por qué por la situación no lo sé pero es la primera vez que que esto sucede que que compran un disco que bueno yo también voy a correos los envío los veo en el metro es muy diferente y tú dime ¿qué grupo ha sacado un disco en el parvovirus? no amigo no es parvovirus no ya lo sabes ¿no? claro pues yo creo que es una manera de acompañar a la banda a través de tu música ¿no? ah exactamente pero es el primer disco que se vende así como si fueran quesadillas o sopes porque es el momento de Van Troy de entrar a esta etapa ¿no? porque efectivamente o sea todos todos los discos que ya tienen en su historia en su trayectoria y el primero hemos dicho basta y que le han sufrido y que tienen a veces hasta los han regalado por supuesto ¿no? pero como tú dices esto de que la banda ahora los está comprando es porque viene una nueva para Van Troy que bueno es que tenemos aquí un poquito de problema a ver Gerardo por acá me están diciendo me están preguntando Juancar es uno de los que te puede decir de los viejitos de los bonitos de los bonitos aquí está a ver Juancar este disco nos ha platicado mucha banda de afueras y de aquí adentros por la situación en la que estamos del coronavirus que los ha motivado mucho personalmente ya que pues ahorita cayeron en depresión porque algunos los descansaron otros ni les están pagando nada por el coronavirus como a mí que me descansaron y ando sin sueldo y pues mucha banda nos platica que este disco les cayó como balde de agua calientita y sintieron bien frescos y están a gusto con las canciones ya que pues sí los levantaron y los reanimaron esas son buenas palabras para nosotros ya que pues sí nos motivan para seguir adelante ¿no? claro mucho a la banda que sigan con nosotros ¿no? saludos banda a todos los que nos siguen entonces pues obviamente lo que tiene que ver es pues las letras de este material ¿me pueden enunciar algunas rolas de este material? dejen hablar hasta el fondo por favor que hable ándale ven pues una una es muy especial gracias gracias para un compadre bueno yo creo que por la situación que estamos viviendo es es algo muy gratificante que se sigan vendiendo discos somos un grupo como decía Gerardo que tenemos una sorpresa y una satisfacción enorme porque pedidos de discos físicos camisetas preguntas saludos todo está reaccionando las personitas que nos siguen que que nos guían y es una inquietud muy grande querer estar con ellos querer compartir nuestro trabajo querer salir y tocar querer platicar de los temas que que se elaboraron para este disco y como fue quedando es es una satisfacción poder preguntarle a cada quien ¿qué te parece tal tema? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿fueron muchos? ¿fueron pocos? la verdad es que a días de de entregarnos la grabación ya estábamos padeciendo un poco de esta situación de de ya estábamos vendiendo pero también tenemos el ánimo hasta arriba ¿no? queríamos presentar este este esfuerzo este sacrificio este sueño nuevo qué bueno a ver por ejemplo la rola hechicero mi querido Ricardo háblame de esta rola por favor ah Ricardo aquí no hay ningún Ricardo ¿eh? Mermond Mermond no la las letras Ricardo Mermond las letras están compuestas aquí por por Gerardo él realmente es quien escribe quien compone ¿no? nosotros pues hacemos ahí la base de la cuestión de la música pero en sí Gerardo es el que nos puede decir a detalle de qué de qué inspiró para componer esa esa canción a mí me llamó una una canción muy especial a un cuate que acaba de fallecer que se llamaba en el mazo en Metepec dirige a exposición dice mi buen Manuel Geras entonces esa canción pues va dedicada al mazo un gran compadre que desafortunadamente pues ya no está con nosotros tuvo un accidente un percance ahí en la carretera y pues salió volando ¿no? de la camioneta donde iba entonces me comenta el Geras que llegó ese día le hablaron por teléfono le dice oye Geras ¿sabes qué? necesito que me hagas un parote necesito que vengas aquí a la casa a cantarnos un acústico te pido ese favor el Gerardo no sabía absolutamente nada de lo que había pasado dijo pues cámara yo me lanzo si quieres ven por mí a la casa y de aquí nos vamos llegando a la casa del mazo pues ya ve a la gente todos así pues aguitados llorando y ve el ataúl entonces el Gerardo pues se queda así pasmado ¿no? dice pues qué pedo ¿no? pues ¿qué pasa? el Gerardo se les vieron hasta acá los tanates entonces dijo no pues ¿qué pasó con el carnal? ya cuando empezó a cantar el Gerardo solito toda la banda empezó a acorear las canciones y cuenta Gerardo que fue algo muy chido para él porque pues a pesar de la circunstancia que estaba pasando la familia pues pues fue algo chido ¿no? que le dedicaran ese tiempo para para el carnal mazo entonces esa canción fue dedicada especialmente para el carnalito que pase canse fue algo fue algo muy chido la neta para mí fue algo muy chido esa canción pues sí Gerardo es una persona de las que que tiene disposición y aparte es muy muy solidario y pues se agradecen esos esos temas ¿no? no cualquier grupo dedica una canción así a algún carnal ¿no? son muy pocos los que dedican esos temas así es a ver Gerardo álzate un poquito más porque tu nombre porque tu súper te tapa ándale que de hecho acá la banda está diciendo que si ya te echaste tus mezcales eran carayunas mis panales sí hola sí ándale ya está mejor aunque mira Juanpar háganse para acá hombre a ver Gerardo como tengo un poquito de que no puedo ver es visual ok pero por eso te orientan tus amigos por eso están ahí aquí el el miope el miope el miope hablando al ceguero el que tiene la manita todavía medio mal ¿verdad Gerardo? chavadita mira la tiene de chavadita a ver Gerardo las rolas colgadas de ti dímelo después ya nos dijo ahorita el caso hechicero eh son cinco canciones que son pues pues mías y también otras versiones de Platero y tú Fiti Fiti Paldis Alarma sí Manolo Otena de Oli mi hermana eh es otro tema bueno son cinco no me acuerdo de todo ¿por qué no te acuerda? bueno lo puedo decir los mezcales le borran la memoria ay Gerardo pero por eso están los demás para ayudarte no es cierto yo estaba esperando esa entrevista y me ponen nervioso nunca todas las veces no todas las veces que te he entrevistado ando bien feliz pero bueno ok ahora vamos a hablar precisamente de que la banda afortunadamente ha tenido giras en Europa ¿no? en Centroamérica en Sudamérica entonces quisiera que me hablaran precisamente de esa experiencia como una banda que con estos años que tienen de trayectoria pues obviamente han experimentado un buen un buen de cosas y compartan la con la banda bueno pues en sí Antroi ha compartido pues grandes ha pisado grandes escenarios ¿no? en Europa principalmente en España con grandes bandas por mencionar algunas como no sé La Poya Record Preincidentes Extremo Duro este Boycock ¿no? cantidades de bandas y festivales muy muy grandes en sí por la historia que yo conozco realmente yo soy nuevo en la banda es el último ¿eh? entonces pues es es un gran esfuerzo que hay detrás de todo esto de Gerardo de todos los que empezaron su hermano de sus hermanos Olimpia y todos los que iniciaron Antroi ¿no? ha sido un gran esfuerzo una dedicación grande en donde pues se han se han merecido lo que lo que lo que han hecho ¿no? participar en grandes festivales tanto como en España como ¿dónde más Gerardo? Pénjamo Italia Francia Portugal Alemania Alemania Costa Rica Venezuela Colombia Venezuela Colombia entonces este año eh dos mil veinte íbamos a hacer la gira en España presentando el nuevo disco y pues a base de todo este caos de la pandemia pues ya no fue posible entonces así que ni queríamos no si querían si quieren si quieren están todas las ganas claro que sí ahí estaban todo el tiempo se va a lograr lo vamos a hacer pero pues si ha sido un esfuerzo muy muy grande muy admirable ¿puedo poner una interrogación o una admiración ¿para quién? para mi Juancar sí y Juancar hazte para allá y quita la la libreta que está por ahí por favor hombre cuántos poderos quita eso ahí ahí está y acércate al fondo acércate también amigo ahí está dime tu signo ahí estamos ya Juancar bajista de batería Furcio otro buen amigo de guitarrista Merlos batería y yo Maracas pero sí tengo que decir de todo corazón que ellos me han acompañado desde hace un rato y y sin ellos pues no hay Bantroi no es como mi familia es como mi mamá es como papá es como mi hija es todos son somos familia son familia claro está pues ahí está y y es una manera de agradecerles a ustedes tres que formen parte de Bantroi y obviamente también queda más que agradecido la banda porque tienen infinidad de seguidores muchísima banda a donde saben que van a tocar ahí están y afortunadamente no solo banda mexicana sino de diferentes partes del mundo y qué bueno ¿no? entonces que ellos es pues es es el motor ¿no? que da que nos da para para seguir nuestro motor entonces pues sí principalmente los agradecimientos son son para pues todos aquellos que que nos apoyan que que les gusta la banda ¿no? sin ellos pues realmente Bantroi pues no podría estar donde está ¿no? así es Merlos miren vamos a saludar a la banda Arturo Molina Mosqueda Lalo Equinoxio Ramón González Toledo Calavera Tres Muertos América Muñoz Jack de Toren Lalo Blues de la banda Abostic Ale Joynercita Guerrero Cadat Jorge Iniesta Mister Roja Folclor Miguel Rojas Rutz Córdoba Pepe Cárdenas Salvador Arciga Joel Hernández Ernesto Flores Vega Eman Ruiz Samantha Villaseñor Oscar Joven ahora que está haciendo Gerardo 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 levántate ya volví ah bueno saludos a Soca Domínguez Carlos Cadena J Cosmic Vidal Search BC Omar Mejía Rich Mustain a Darío Muñoz Gabriel Iturbide Luna Mediterránea Ramsey Martínez Laura Alfaro Rodríguez Reyes y miren ustedes nos dice aquí Roxana Fuentes aquí dice se le atravesó se le atravesó ya oíste amigo perdón sí que se te atravesó bueno también José Martín saludos a Bantrón por eso dice Roxana se atravesó un alcohol amigo estoy acostumbrada estoy acostumbrada a entrevistar así a Gerardo que si llega con la garañona con el no sé qué acostumbrada eso es estado normal José Simón Altamirán un saludo desde San Salvador Atenco José Simón sí un abrazo mi señor padre Alfonso Rojas Espíndola saludos hija mía también nos dice Arturo Molina Bantrón siempre son al natural son ellos tal cual y sí ¿no? ¿ya viste? Víctor bueno también por acá nos dice están amontonando los mensajes y se sigue riendo Roxana mírenla ustedes hola Rox bueno y también por acá nos nos dice Arturo Molina pues saludos cordiales acá se está riendo Morten Saturnus porque me dijo antes que los regañara ¿verdad? regáñalos Ruth y también Alejandro Rangel vaya Mr. Folklore pues que suena chido Pantroy y también Brenda García que prendan su micrófono bueno ya ya la situación es que ahí estamos nada más que ay ya lo quité Brenda Brenda eh José Martín saludos a toda la banda y José Anolev Vals yo también y dice José deje de andar de briago ¿escuchó? le dicen la Juanca es el estado natural ya así nació el pobre joven sí perdón José Martín Hernández dice se le quiere mucho mijeras ya salieron tus amores gracias uno más mira Lili Lili B Grimaldo saludos a mi novio Juanca Lili órale va a tener problemas en la casa hoy a huevo no 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 ¿por qué problemas? las fans solamente expresan lo que sienten pero pues no tienen nada de ver muy bien tú lo has dicho ahí está bueno ¿podrían dejar de hablar a nuestro compañero de al fondo? acércate por favor con nosotros y cuéntanos de que precisamente se está hay un documental de la banda Virus a la Mexicana obviamente ¿verdad? cuéntanos del documental el documental de Virus a la Mexicana es una forma de recoger los primeros 15 años del grupo y vienen imágenes desde no sé en 1990 hasta el 2015 2016 o últimamente fue hecho y producido por Herón Zaragoza Herón y pues es una manera de de enseñar el sacrificio y el sueño de unos jóvenes ¿no? que desde niños tenían una dirección hacia dirección dirección letras reivindicativas radicales sociales y es el grupo llanero del cual salen los hermanos de Gerardo hasta que se forma Bantroy es un documental que habla de de la gira de su primer gira de un grupo un material en casete que fue de una manera de grabar autónoma con los recursos que se tuvieran y lograr los sueños lograr ese no sé esa sorpresa de ser el grupo rock revelación juvenil y tener las esperanzas y tener los privilegios de poder alternar con grupos de talla mayor y empezar a viajar a a conocer provincias ciudades países lugares tener fechas ser este telonero ser ser invitados de honor tener la gratitud y la sorpresa de no sé de estar en el circuito tan compacto de grupos tan fuertes es un muy buen documental la verdad es que es una de las bandas que puede presumir o que puede compartir eso con con las personas y siempre es es grato ver a muchos amigos ahí bien lo puede ver la banda en youtube claro está está ahí bien entonces con Gerardo el dbd también lo pueden conseguir todavía lo tiene aquí en existencia por si lo quieren también armó unos unos packs pero no de esos packs que ustedes creen sino ah bueno ah yo dije no no quiero ver a Gerardo no ahí todo lo pueden conseguir con el Gerardo va bien ahora en 2013 ganaron un premio al mejor punk de méxico que tal Gerardo ya se friciaron ay no no puede ser que se hayan congelado a ver si regresan en el siguiente minuto y por bueno nos tocó a nosotros y aquí estamos no también el documental virus a la mexicana de Gerardo Zaragoza producido por él pues seguimos aquí no y hola es que no sé si me veo aquí estoy aquí estoy amigo ah pues eso entonces pues hace no mucho hace unos días me puse a rebuscar en la década anterior que es la misma 2010 2020 hicimos el virus a la mexicana hicimos el documental el yo que sé 10 discos del fútbol 14 14 10 entonces porque escriben en su semblanza 14 porque son en estudio ah 10 en estudio después recopilatorios en vivo ok sí es verdad así es no no te puedo mentir hace más para tu derecha por favor derecha a no izquierda ay al fin los tengo a todos déjenme aprovechar para tomar una foto porque de plano para que Gerardo esté quieto además sí ya me cuenta los fans allá abajo estaban los fans no podíamos no te den besos aquí en plena entrevista por favor miren saludos a a Rafa Popoca saludos saludos que buena entrevista y nos dice yaol sin que sal que ok y Gera se fue a la guerra no fue al baño yo creo por eso se levantó ¿no? bien ahora vamos a hablar acerca de que también va a preparar un libro ¿no? para hablar precisamente de la historia de la banda a ver qué nos puedes decir sobre esto Gerardo o quien me quiera platicar Juan Car quien guste Juan Car yo vas este es un libro que va a salir en el 2020 21 ya no sé qué año vivo pero viene acompañado de de dos discos uno de llanero otro de Bantroy inédito canciones que que ni yo he tocado me cuesta mucho decirlo en serio porque no sé si iremos pero gracias a Juan Car gracias a Melos gracias a ¿cómo te llaman? Leonardo Pedardo y ustedes mucho gusto mucho gusto oye amigo pero a ver dinos algo dinos algo Gerardo ya si hay nostalgia en ti hay ¿qué sentimiento tienes en este instante? me estabas hablando que te sentías pues asombrado porque se estaban vendiendo los discos y todo pero en sí ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes con tu banda? ¿con la gente que te sigue? anímicamente ¿cómo estás? esa pregunta es muy buena hasta que alguien me hace una pregunta buena literalmente me siento a veces vacío pero me siento con el grupo aquí estamos me hace sentir que somos Bantroi juntos ¿eh? yo no no puedo hacer aunque haga mis acústicos y mis mamadas pero aquí este el grupo sin ellos no soy nada un nuevo bebé le da su beso a cada uno ¿no? pero a ver juancar tú cuéntanos tú también juancar no no le de su beso a eso yo pensé que ya le ibas a ver dichos dichosos ustedes que están juntos ¿verdad? juancar ya con eso mira porque ya puedo acercarme a la toma ahí estamos todos y cuéntanos juancar para ti pues al estar todos estos años también con Gerardo para ti ¿qué significa la banda? obviamente han tenido sus caídas ¿no? sus momentos bien gratos y todo pero tú 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 ¿cómo te sientes al formar parte de Bantroi ¿qué significa para ti? pues mira Bantroi es una hermandad una familia y pues sí ha habido muchos momentos gratos desigratos pero pues muchas experiencias muy chidas ¿no? me estaba acordando ahorita de una gira que hicimos en el autobús de la muerte por el 2004 Gerardo donde fue Orines de Puerco Juvial Coma de Aquilarria de Cheques y nos la pasamos como 15 días yo creo que en el autobús hay muchas experiencias muy chidas en todos los tours y en los años que llevo con Bantroi más que nada pues es una hermandad y una familia que luego el papá Gerardo se porta como papá pitufo gruñón o como el papá pitufo pedote pero pues ahí la sobrellevamos ¿no? es bueno de estar un buen grupo unido y se ve la hermandad ¿no? exactamente esa es la la palabra ¿no? hermandad y hay conexión porque igual muchos ya se hubieran pues retirado hubieran dicho ¿sabes qué? no aguanto este ritmo no me late tal cosa y se van y ustedes se han permanecido como dice pues Merlo ¿no? ¿en qué momento llegaste a formaste parte de la 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 cogimos de la basura estaba por ahí ahí lo vimos y le puse su masca por eso yo soy el más reciente aquí con con cuando entraste pues digamos tocando ya con con Bantroi actual pues tiene poco anteriormente ¿cuánto? íbamos tocando como palomazos y pues tienes ese tipo ¿no? de emergencia de emergencia ¿no? hace como tres años Gerardo más o menos ¿tú estás bien? ¿no es poco? un mes poco más o menos tres años algo así el primer concierto que que dimos fue bueno yo estando con ellos fue con los Mani y uno antes fue en Puebla ¿no? tú y yo ¿eh? fue ese concierto ¿por qué no asistió? pues 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 para ser así nos lo rifamos le di yo pues hemos el poco tiempo que que llevo en Montroy pues han sido momentos muy muy padres muy chidos ¿no? bien convivencia igual muy muy buenas y Leonardo ¿qué tantos nombres les has puesto aquí a Leonardo el chico treno el chico temido de la colonia el chico chipote el chiquitín Leonardo cuéntanos tú cuando ingresaste a la banda ¿cómo te sientes en Bantroy? ah bueno en pocas palabras es fácil decirlo pero es como tú lo decías es es a través de mucho sacrificio de mucha aferrarse ¿no? a la vida aferrarse a las situaciones a los kilómetros a las distancias yo ingresé a la banda a partir de finales de 2011 principios de 2012 eh conozco a Gerardo desde 1990 y no desde el 2002 o 2001 como como una persona que seguía al grupo y y entre todas esas cuestiones debo recalcar también que yo era una persona que iba a tomar clases de guitarra con Gerardo y y la vida te acomoda para que después esa convivencia y esos amigos se vuelvan parte sí muy fuerte de de las pasiones y de las inquietudes que que lleva mi vida ¿no? entonces eh esas letras esos esas cosas de protesta esas cosas reivindicativas son las que me llenan el tiempo pasa muy muy rápido yo tengo muchas anécdotas muchas experiencias muchas cosas muy buenas y y cosas que malas que han sucedido no con el grupo sino en en ciudades en provincias en transportes en comidas anécdotas que que a final de cuentas nos fortalece como como grupo ¿no? bien algo que que nos quieran ah ya se acercó acá el joven yo pensé que otra vez se había ido al WC a la guerra fue por Gerardo anterior estaba atrás de estamos atrás de ah con razón estaba hablando muy apasionadamente oigan hablemos de justamente de algunos toquines simbólicos para ustedes algo que nos quieran compartir como experiencias buenas malas chistosas cualquier tipo de experiencia porque a veces uno no se imagina o sea como nos estaba platicando Juanca que que tanto tiempo en un autobús y rollos así uno cree que es fácil ser músico y obvio no a ver algo que quieran compartir yo quiero platicar de espérate en mi primera tocada con Maltroy que fue en el rayo con antidoping y no me acuerdo que más grupos de Gavarat y muchos más grupos ¿no? ese día nos encontrábamos en el Chopo que era un día antes de la tocada yo me encontré al Gerardo por ahí le dije oye Geras que onda mañana va a haber una tocada en el rayo como le van a hacer si no hay bajista en esos tiempos el Barrabás ya se había regresado de la gira ya se había regresado de España entonces yo le dije a Gerardo pues que onda que van a hacer mañana como se la van a aventar le dije pues yo me sé unas canciones que onda deja echar el palomazo para ese toquino que me dice pues va a cámara si caele mañana a las 4 de la tarde aquí en mi cantón y aquí nos vamos al rayo pues Gerardo no me dejaba mentir pero eran como 3 mil personas yo creo era mil novecientas mil novecientas no era mi primera tocada no había tocado nunca más nunca en la vida nunca nunca jamás en la vida nunca en la vida había tocado y pues fue una experiencia muy chida no tocar con tantos grupos ya con con trayectoria y carrera y aparte con tanta banda fue algo muy chido y desde ahí pues ya me fui incorporando a las líneas mantoyanas Segus Segus vas ¿te puedo decir algo? claro amigo hemos tocado hoy con los reyes sagandes machín wow y ha sido una experiencia aunque no estábamos en el mismo escenario estábamos aladito pero de todas formas estaba lleno claro con el machiponkins con rancid con extremoduro con extremoduro social alcohólica rata blanca con todos los grupos españoles yo creo que hayamos compartido escenario grupo latino y latinos también mexicanos mexicanos y hemos tenido esa suerte toda esa adrenalina todo ese éxito ¿no? porque pues bueno 28 años Gerardo tampoco es para que cualquiera pueda entrar a ese tipo de conciertos obviamente y esa esa resistencia y es una manera de de demostrarle o ser ejemplo a las bandas que pues que llevan quizás un año o apenas van a formarse ahí está el ejemplo ¿no? no es demostrar es este que estamos ¿no? eh guardo mucho respeto a todos los grupos eh no me importa el como toque el género sí claro el género me acaba de soplar ¿otra vez? ¿otra vez? no o sea es es una satisfacción y y aquí estamos Bantroy no soy yo somos nosotros Bantroy los amo oye 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 Gerardo y como ¿cuántos ponle que a cada rato los quieras besar pero ahorita no como ¿cuántos músicos han desfilado participado formado parte de Bantroy te hago una reseña un poquito vas Rafa J J vegas el bajista de Rosendo ese es uno el dos el Barrabás Barrabás el Barrabás el weón Barrabás o sea tengo en la lista tengo una lista es verdad de casi 67 músicos y le llamo músicos al staff a la compañía eh ustedes lo pueden saber guitarrista de la Folla Records guitarrista de la Folla Records el el bajista el bajista de Mago de Oz el bajista de Mago de Oz o sea aquí me pueden recordar pero en verdad han pasado muchos me me ponen nervioso con esa pregunta pero te contesto eh mi hermano mi hermana personas que que son en mi vida bien muy principal para mí ¿vale? así es muy importante es en tu vida por supuesto por supuesto y como decimos pues es eso son justo esas experiencias esas personas que van dejando esos músicos que van dejando huella ¿no? un cachito de ellos en Bantroy y por eso por eso tanta gente también te sigue los sigue a los cuatro sigue a Bantroy pues porque saben muchos lo que han vivido ¿no? lo que han vivido ahora justamente dentro de su de su semblanza o sea cuantificaron el número de conciertos o sea llevan dos mil setecientos conciertos y en tu en sus redes sociales han estado subiendo los flyers ¿no? la propaganda de los diferentes conciertos así es me di a la tarea al principio tenían los álbumes pero se me acabaron tengo la la fortuna de sacar un cartel con Sociedad Alcohólica con quien sea no es con quien sea lo siento pero sí aquí estamos también somos un grupo mexicano y eso no importa no no al contrario es una satisfacción a veces me duele decirlo pero esta cabrón aquí no te escuchan no nos oyen exacto hemos ido al otro Atlántico al otro lado y y ahí hemos roto pero con toda la humildad bueno parece que se está cortando esta señal vamos a ver en qué momento regresan y miren pues aquí saludos saludos a Abraham que es mi hermano saludos a Lili pues nos dijo siempre cierta melancolía ayuda a la gran música que hacen los Bantroi así es Arturo Molina ánimo mi jera Bantroi tiene que seguir contigo claro nuestra amiga Luna Araceli saludos a los Bantroi y a Ruth Milka gracias y por acá pregunta Poncho López que si está borracho el jeras pues este pues mira mitad de mitad no mitad de que ya es así como su historia sus semblances su todo mitad que pues quizás se reventó algo por ahí que se la atravesó pero bueno esperemos que se vuelvan a conectar ahí está ya se salieron ya los iba a cortar pero ya se salieron ¿no? Poncho López hola también ah bueno ya había leído este mensaje y bueno voy a saludar a la banda que también se conecta a través de la página ahorita vemos si se vuelven a conectar y si no pues quizás tengamos que terminar esta entrevista saludos Alfredo Cotalla Reyes Avendaño Luthi José Simón Altamirano José Ramón Castillo José Martín Hernández Dilan Santana Noé Martel Nuestra amiga Roxana Fuentes Brenda Carla Luna Janice Lira Yo soy Hannibal Juan Manuel Sánchez Ramón González Toledo se te abraza amigo se te abraza por lo de tu hermano Rafael Miramontes Polo Núñez Serge Engin y también a Boris Deut Daniel Hernández Adrián Joyner mi querido o sea mi apellido y no lo supe decir Adrián Joyner mi querido primo un abrazo Gabriel Rodríguez nuestro amigo Gabriel Díaz Rodríguez para ti también de corazón un abrazo David Ríos Reyes Alejandro Rangel y Rogelio Silva le mandamos un abrazo a todos ellos vamos a ver si de casualidad nos dicen que se han ido regresan nada no recibo ningún mensaje pero bueno es interesante escuchar a los Bantroi a Gerardo a cada uno de ellos porque bueno como les comento son una banda de resistencia ellos se hacen llamar rock combativo y que precisamente nos han demostrado que aunque tengan altas y bajas bueno sobre todo bajas ellos siguen ahí porque pues es el amor a la música a su propia ideología a lo que quieren compartir con la banda y bueno pues aquí nos dice María Margarita Estrada saludos Ruth desde San Juan del Río Queretá Rock un abrazo Bantroi saludos también Fabián Salinas saludos Adel Cruz que la amo vientos bueno pues aquí ya están enviando sus mensajes y bueno pues voy a ponerles igual otro cachito de la rola dímelo después para ver si si tengo rastro señas de ellos ah no parece que ya están aquí vamos a ver si es cierto nuestros amigos los los sentimos ahí se nos acabaron los datos del otro teléfono y bueno se les acabaron los datos me lleva ay somos pobres hola la pobreza mexicana no se preocupen bueno ya nada más hace falta llegó la pizza es que llegó la pizza ah la pizza o sea ustedes van a comer bien a gusto su pizza y con sus alcoholes y todo y uno aquí trabajando ah no verdad todos estamos todos estamos a gusto oigan pues si quieren porque pues en realidad eh pues con esto de la señal está medio cañona no sé si gusten que sigamos platicando o o esperamos a que si se va pues se va porque llevamos seguimos 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 nos seguimos platicando bueno pues entonces eh vamos a continuar Merlos Ricardo Merlos tú formas parte de otras bandas nada más quiero que así de superficialmente ahora les cuentes en qué otras bandas o en qué otra banda estás bueno yo inicié yo inicié en un proyecto que se llamó petardo he estado en varios proyectos ¿no? fue el primero asociales tigra desechufados he hecho palomazos palos con algunos grupos de la escena más subterránea del punk como es bacteria y el pistol este quien más pues en sí pues por mencionar algunos importantes ellos ¿no? pero en sí petardo asociales tigra desenchufados y pues actualmente ya aquí de forma estable banda voz y con banderoid ¿no? no banda voz no a ver entonces ahora Leonardo porque te dijo a ver vas ¿en qué bandas has estado? yo en realidad he sido banderoid de principio a fin y he estado ayudando amigos y grupos pero no es son colaboraciones o son palomazos ¿no? son encuentros casuales no no me he dedicado a Bantroy nada más bien y Gerardo antes de Bantroy ¿qué hacías? ¿dónde tocabas? ¿con quién? ¿o por qué? antes de Bantroy casi hace 28 años éramos el grupo llanero llanero mi hermano Atuey mi hermano Limpia yo los tres éramos hacíamos canciones de Ali Primera de José de Molina de Oscar Chávez de otras personas que que para mí son ahora mismo y serán pues una una gente importante para mí o sea llevo que 28 con Bantroy 10 con lleno 38 años yo estaba en la primaria ah bueno hermanos y mis hermanos también bien oye amigo nos acaban de hasta de recreo ven vamos a tocar unas canciones nos decían papá o mamá más mi papá bien oye amigo Gerardo estuviste también viviendo en diferentes o sea por ejemplo en España o por allá estuviste un tiempo o como como ha sido tu vida geográficamente espérense ya están enamorados de por si ya veo identificados pues sí Gerardo mueve esas heridas recuerda tus tus localías cuéntame nos queda poco tiempo coño la verdad el tiempo ha sido como que muy como se puede decir culero a veces he estado con el grupo dinero he estado con mantroid he estado en en Italia en Alemania en Colombia en muchos lugares pero a veces me da miedo o sea yo tengo un problema no soy puto alcohólico pero eso sigo en el grupo la pregunta era geográficamente que has estado o sea si viviste un tiempo en España bien viví este ocho años en España porque aparte se te quedó el tono no el tonito y pues sí es como el apago es como que otro futbolista de culero bueno como el zague el zague el zague saludos zague y sigue hablando portugués ¿no? así ajá hostias tío se les queda sí y de hecho mucha gente seguro pensaba que tú eras español ¿no Gerardo? no sabían qué era de la pantitlán pantitlán ahí está pues de mero mero pantitlán para que vean pero bueno aunque como comentas que has tenido tus rollos con el alcohol tus subidas y tus bajadas pero te has mantenido o sea afortunadamente la banda no se ha desintegrado ¿no? por ese tipo de cuestiones y se te agradece te lo agradece la banda y ahora con este nuevo material quien me acompaña la banda lo puede comprar porque también estábamos checando en tus redes sociales que hasta ya ha sido por los paquetazos ¿no? por las ediciones para ya vendérselo a la banda entonces quien lo desee se los pide directamente a la página ¿sí? a la pantitlán está producido por Fernando Madrina mi mejor uno de mis mejores amigos no mi mejor uno de ellos puede estar aquí nos podemos ver aquí en la pantitlán en la calle en el metro donde sea también colaboró ¿cómo se llama el del Sebastián Sebastián Tejera Sebastián Tejera de la puerta Ricardo Zagado de Ex Factotum boicot boicot de la cordeniza oye tengo que decir que tuve un problema que me ca me caía ¿te caías? no me caí aquí en la casa y tu mano estuvo mal ¿no? ay espera ok ajá me desmayé y estuve ocho días siete días y otros más días en en cama y se me olvidan las cosas un poco es verdad ya llevo como tres cuarentenas cuatro no me importa todo el año todo el año ya gracias gracias oye amigo pero se te pueden olvidar algunas cosillas momentos tiempos espacios pero no se te olvidan las letras las rolas no se te olvida tocar ¿no? has tocado un punto bien en verdad si se me olvidan repaso las canciones con mi guitarra bien no sé no quisiera que se me olvidaran pero yo creo que que se me puede olvidar las canciones pero mis amigos no así es que bueno bueno de todas maneras mira cuando alguien se le olvida una rola pues improvisa ¿no crees? así de repente ah se me olvidó por supuesto a ver si ya te conocemos hombres y lo de menos es que se te olviden las cosas tú sabes como siempre salir ¿no? de todo bueno oigan pues Juan Carlos dime te quiero mandar un saludo muchas gracias este por tomarte el tiempo de nosotros Bantroy gracias los amo me están tocando el timbre pero no le abrimos así es la cuestión gracias amigo muchos saludos a Mimentepec a Rosana a Miguel a todos a todos a todos tenemos que abrir un paréntesis para decir gracias a todos compañeros músicos compañeros amigos colegas de profesión a las personas de todas las latitudes a ti y a tu equipo que lo hace posible y a todas las personitas sean niños niñas adolescentes jóvenes adultos a todo nuestro México querido que que está padeciendo esta situación a todos los compañeros músicos y a la gente valiente que está aguantando que está soportando toda esta cuestión tenemos que abrir ese paréntesis para decir con letras mayúsculas muchas gracias 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 Ruth mella espalda llamamos te queremos cállate ahorita abrimos perro oye ya nada más el último mensaje cada uno por favor escucha Gerardo Gerardo el último mensaje cada uno y nos vamos bueno yo quiero agradecer a todos los que se han conectado los que siguen a Bantrois los que apoyan la familia quiero mandarles un fuerte saludo en especial ahí a Yalet León a todos los que nos escuchan se quieren Gerardo que coño y bueno pues gracias por por el tiempo Ruth por el espacio por siempre estar ahí ya está diciendo que se va ya ya gracias pues por todo más gracias vernos yo les mando un abrazo fuerte a todas las personas de todas las latitudes que nos están acompañando y los que ven esta grabación posteriormente muchas gracias les queremos mucho y Bantrois aguanta por ustedes saludos a todas las latitudes bien entonces gracias último yo gracias mis señores señoras Bantrois gracias aquí estamos y seguimos haciendo discos vale un placer gracias bien pues ya nada más vamos a despedir miren a Gerardo Sosa Plata Vini Armas Curi Biquiel Flor Raquel Romero Max Powell Lalo Equinoccio Calavera Tres Muertos América América Muñoz Gabriel Iturbide Laura Alfaro Ramzi Marx Rodríguez Reyes Saúl Balam Arellano también nos dice acá Lili ¿dónde está Juan Car? aquí está ah no no él no es fue por las tortillas fue por él por favor Joel Hernández Resistencia Bantrois también Bel Cruz Fabián Salinas te amo José Luis Juárez Yea también Josafat saludos Ruth y por acá María Margarita pues nos estaba saludando desde Querétaro y bueno pues le agradezco muchísimo a la banda porque tanto en la página como aquí pues nos están dando sus respectivos mensajes Juan Car tu último mensaje por favor pues sí cuídense mucho banda y si no pueden salir pues ahí quédense en su casa como nosotros ¿no? que estamos niños bien portados ven carnal también ven a la entrevista y escuchen escuchen el nuevo disco también ahorita ya se pone el nuevo disco ¿quién me acompaña? ¿y quién los acompaña? Gerardo Juan Car Merlo todo el grupo y todo el grupo y ustedes todos ustedes todos ustedes que siempre han estado ahí ustedes bien pues bueno pues gracias por acompañarnos aquí en Opción Rock con Ruth Milka gracias por permitirnos acompañarlos a ustedes por allá Gerardo Gerardo se te quiere mucho bueno a todos pero Gerardo se te quiere porque y bueno pues mucha suerte mucho éxito sobre todo y para este nuevo material pues como dice Gerardo está pegando cañón y es por algo porque ustedes tienen ese poder ese power y esa conexión con la banda así que les agradezco mucho que hayan estado aquí en Opción Rock con Ruth Milka gracias adiós patrón bueno me quedo con esta rolita adiós ¿qué fue esto? ¿qué dijeron? a mí te vale madre lo que está ocurriendo no me des la espalda no me debes nada que no te procuro que no estoy cediendo a mí que goza mucho de tus tentaciones no era para menos con mis intervenciones no fundimos tanto como borbullones así que suelta el ráfaga si no es por la espalda trae los labios partidos de no rozarlos con otros labios tengo los ojos secos de haber inflado tanto a ti fue quien te puso los dos sin escamas las cosas que no tienes no hay que sentenciarlas pero no las cristalices ¿por qué no hay ganas de hacer nada? gracias 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 Gracias.